Por fin, creí que nunca se la decidí. ¡Hable fuerte! Por fin, creí que nunca se la decidí. Ay, Wendy, estás muy ansiosa últimamente. ¡Ay, se ve que fuiste la última al llegar! Ya casi tuvimos años esperando a Héctor. Pero valió la pena. Sí, y la verdad es que sos único. Chicas, me van a hacer poner colorado. Atentí que están llegando. Vamos, vamos, vamos. Parece que finalmente las cosas se están poniendo en orden. ¡Lucecina! ¿A dónde vamos, amo? Al cementerio. Pero ¿cómo? Pensé que íbamos a la plaza. ¿Y dónde pensabas que íbamos a conseguir la parte para el trabajo? ¡El licente! ¡Vamos! ¡Vamos! Para los hijos de nuestro Señor. ¿Cómo el mal? Que ya se abota. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por favor! ¿Puedo ser de muy ayunada, doctor? ¿Y asistente jorobado? Buenas noches. Yo soy Frederick Franconstein. ¿Jorobado dónde? ¡¿Dónde es un jorobado?! ¡Franconstein! ¡Sí! ¡Sus familiares han sido buenos clientes míos! ¡Sé perfectamente lo que dices! ¿Asistente? ¿Un torso? ¿Dos piernas? ¡Un brazo! Creo que vamos a visitar otro. ¡Ah, ok! ¡Perfecto! Tengo tres al precio de dos por los viejos y por barbos, gracias. No, gracias, pero todo va a estar bien. Muy bien. ¿Cabezas? ¿Ojos? ¿Verdes? ¿Azules? ¿Azules? ¡Azules, por favor, amo! ¡Siempre quise tener ojos azules! ¡Los azules son más caros! ¡Llevamos los azules! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cincuenta transversos! ¡Aquí viene! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Pero esta cabeza no tiene cerebro! ¿Cerebro? ¡No comercializamos cerebro! ¿Por qué no? ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Volipat! 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 ¡Díganme a estos chicos todos para que les compren! ¡Volipat! Bueno, todo lo que necesitamos ahora es un magnífico señor. ¡Volipat! Sí, Amor. Algo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí, Amor. ¿Qué tengo que hacer? Conseguir el mejor cerebro para nuestra criatura. ¡El cerebro del más grande esquema de todos los tiempos! ¡Albert Einstein! ¡Andá! De acuerdo, Amor. ¡Andá! Y no me digas Amor. Ok, Amor. ¡A la bolsa! ¡Furco, te tenés que llevar la paliza del bailecito en la bolsa! ¡Andá! ¡Andá! Entrá a buscar la paliza del bailecito. ¡Luz! ¿Dónde carajo está que es mi compañía? No sé si estábamos de este lado o de este. ¿Y dónde creen? No sé si se va a abrir. ¿Listo? ¡Va! ¡Luz! 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 ¡Inspector! 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 ¿Y ahora qué? ¿Es imposible estar un ratito solos aquí en Transilvania? Bueno, Víctor. No te pongas así. Trácila. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? No te salte de vuelta, inspector. El mercado negro de cuerpos humanos. Ah, bueno. ¿Y ahora qué haré? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho medito! ¡Haremos lo de siempre! ¡Confiar en nuestra inteligencia! ¡Así da! ¡Una carta! Los arcanos rezagian desgracias. Nunca una buena, ¿no es cierto? El futuro no es suerte. Tú puedes modificarlo. Volker. Contáte al envío del cartillo. Necesitamos más información. Alorri. Perdón. Vamos, chicas. ¿Me escuché la vez que fuimos al Himalaya? No. El Yeti con la historia. ¡Ay, no! ¡Apagón! Ábrete el hombreboca. Música. Solo a la chica sola, va. Depósito de cerebros, habla Giselle. No. Pero en este momento, no podemos atentarlo. Estamos por cerrar. Lo siento, los cambios son de lunes a viernes. Obvio. Pausa, pausa. Pausa. No. Sorry. Acá no abre telón de boca. Atrás, entre telón de boca y la cortina turquesa Solsi, hay que poner los cerebros. Afuera, bachi. Cierra el delante de boca. Póngan los cerebros. ¡Apagó! ¡Apagó!